En este año, la colonia La Agüita ya contará con el suministro de agua potable mediante tuberías. Implementamos dos nuevas mobas en el tanque ubicado sobre el camino viejo a San Andrés, que permitirán subir el agua hacia un nuevo tanque ubicado en la parte alta de la sierra, que dotará de líquido a esta comunidad. Años atrás, la población recibía el agua a través de pipas. Ahora, el agua llegará hasta sus hogares sin necesidad de llenar tambos o cubetas. Estamos trabajando para que más comunidades cuenten con mejores servicios públicos.